Le adoramos a nuestro Dios con todo el corazón Si no es por la palabra de nuestro Dios No sabríamos que fuera de nosotros Pero por la gracia y misericordia de nuestro Dios Es que estamos en este lugar Y poder bendecir el nombre de nuestro Dios Si has pensado regresar ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo Pregúntate ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? Muerto estaba en mis felinos y pecados Pero su palabra viva Me levantó Me levantó Me levantó Pero si regreso a donde me encontraba De seguro que en la vida No volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Señor ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si solo no tienes palabras de vida Todo aquel que ha conocido a Cristo El Hijo de Dios Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios Ya la hora de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Hoy que ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida Solo tú tienes palabras de vida eterna